Ahí están esos maricas, hay que matarlos de una vez Sí, pero ahí viene uno, ahí viene uno Hay que matarlos Si quieren tírenme, no tengo nada de perder Y ahora mírenme Yo soy lo que me hicieron Así que tienen que tener mucho cuidado con este perro Si me dan dinero, estoy dispuesto a matarte Yo soy un sicario, tengo que confesarte Necesito verdes pa' poder vivir Pero lo siento mucho, hoy te toca a ti Ya está todo planeado, ¿cómo vas a morir? Con tantos disparos hasta que llegues... ¿Me hiciste lo que me cargué? Sí, ya le di la orden a Teke Es más, te aseguro que lo haremos muy bien Tienes que hacerlo muy bien, porque ese trabajo ya está pagado No te preocupes jefe, además, nunca te hemos fallado, o sí Ya te deposité el dinero Haz lo que quieras con él Pero si me fallas, no vivirás para contarlo Está bien jefe, te retiro Haz lo que se te dé la gana, ya vete ¿Y quién es Niki? Él El dinero de mi panza Bienvenido Pero yo no lo quise matar Te quiero hacer canto de rap Delincuencia que se vive en la calle Esto no es normal, esto es barrio de nadie Llegaron una prisa del pasado, odia por los alias Estilo se remate de auriculares La juventud es de pequeños robando celulares Nosotros somos títulos más de instrumentales Volos, 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 aquí te hacemos el party Ya me compare, si no te gusta, eh, hijo Te mandamos pa' la concha de tu mare Pa' la concha de tu mare Y su J.F. junto al Zori Bellavista, no Ya, ya ahora entiende Y que mis rimas aquí no se vende Hacemos párrafos mientras el porro se prende Oye, oye Mataron a José La gente del Tanditaque nos sacaba uno a uno Dispare Muere, concha, muere ¡Suscríbete!